Proseguimos con esta tarde de música y después de despedir a la banda municipal de San Andrés y Sauce damos la bienvenida a este escenario a la banda de música Nueva Esperanza de Breña Alta que surge en el año 1982 a partir de los músicos formados por la Academia de Música desde 1990 su director es Don Luis José Martín Mesa está compuesta por 25 músicos y esta tarde vamos a disfrutar de la pieza Abagold con arreglo de Ron C.M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!